Conocido como Citroneta, Citrola o Citroca en países como Argentina y Chile, el legendario Dos Caballos de Citroën vuelve a ser el protagonista. Esta vez en París, es la exposición que a sus 60 años le rinde tributo. Presentado en el Salón del Automóvil de París de 1948, la firma Citroën fabricó más de 5 millones del popular modelo. Capacidad para 4 pasajeros, 4 puertas, asientos reclinables, amplio maletero y un consumo de 5 litros por cada 100 kilómetros, lo convirtieron en uno de los coches más populares del mundo. Ahora la firma se propone repetir el golpe y presentó esta primicia, la maqueta de su prototipo C-Cactus. Menos contaminante, cómodo y con un consumo reducido, el C-Cactus retoma el espíritu innovador de su antecesor, con los que la firma pretende nuevamente conquistar al pueblo.